hola amigos bienvenidos al canal y estamos iniciando el proyecto de electrificación de esta beta que le voy a llamar beta escape creo de momento en honor a esa idea original de electric motion de poner un asiento alto a una moto eléctrica porque el concepto en sí ya existía mucho antes así que en este primer episodio vamos a discutir un poco la idea general y como y como lo tengo lo quiero enfocar acompañadme bien pues bien pues se trata vamos a ver un poco la idea que tengo y a ver qué os parece y me dejáis en los comentarios como siempre ideas que muchas de ellas pues son son geniales y me ayudan también a enfocar ya y a repensar aunque algunas de las ideas que me facilitan los suscriptores no me son válidas por algún motivo porque no esté me alcance porque no sé por diversas cuestiones pero sí que muchas veces me da me dan para pensar incluso me da para llegar a una idea nueva de transformar el otro día en el vídeo inicial en el que comentaba y os presentaba la idea de iniciar este nuevo proyecto se me pasaron dos cosas por una de ellas bueno la locura de tiempo que habéis visto que me tomó la kxe esta otra moto que electrifique que para que no lo sepa pues en el canal está una lista de reproducción completa con todos los episodios me llevo una cantidad de tiempo tremenda yo espero que en esta en este caso en esta moto puesto que tengo que hacer mucha menos restauración y igual de fabricación y de acoplar el motor la batería todo eso va a tener el mismo lío o más no lo sé pero sí que es verdad que seguramente tenga que restaurar menos piezas puesto que esta moto está mucho menos trabajada está mucho más nueva que como inicialmente estaba aquella kxe que tuve que desmontar completamente pintar y hacer todo está no espero que hacer tantas cosas y seguramente el proyecto se alargue se alargue menos o eso espero y luego también se me olvidó comentar otro día que bueno que una de las razones por desgracia que que también me llevan a bueno pues a pensar cada vez más y más en que la solución de la electrificación para la moto de campo puede ser el futuro viene pues de la legislación y de las dificultades que tenemos los moteros que estamos perseguidos en tanto ámbito muchas veces por 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 culpa nuestra porque yo cada vez que voy por la calle voy por la ciudad paseando con con mi hija y veo pasar una moto prácticamente a escape libre pues digo bueno toda esta gente que está alrededor que está escuchando la moto está innecesariamente siendo molestado pues estarán pensando pues por lo que piensa mucha gente de los moteros que es que tenemos que estar todos colgados del pino más alto y lo entiendo y como digo pues muchos tenemos la tenemos tenemos la culpa porque esta manía que hay de ponerle tubos de escape que yo mismo la he vivido y yo mismo me he contagiado de ella y durante mis años mozos de las motos de dos tiempos de las 80, de las 105 motos de calle pues prácticamente lo primero que hacía no lo primero pero como mucha gente le ponía un tubo de escape para darle ese sonido de carrera pero pienso que tenemos que avanzar todo hacia delante y darnos cuenta de que todo tiene un límite y que bueno pues que tenemos que poner nuestro granito de arena para disminuir disminuir por la contaminación que hay en general acústica lumínica de todo tipo el ser humano creo que hemos llegado a abusar demasiado entonces bueno pues esa idea un poco está y ahora encontrarte por la ciudad motos de 125 de cuatro tiempos porque son las que hay ahora mayoritariamente y que muchos chavales llegan y le ponen un escape de estos chinos pero además sin sin devil killer sino escape abierto y que van haciendo con una con un mosquito que no anda ni para atrás porque anda muy poquito pues ir haciendo ese ruido abominable que además es feo porque los dos tiempos en mi época le ponías un tubarro un escape pero con su buen silencioso sin escape libre y nada y sonaban que eso era música música celestial sin embargo la moto de cuatro tiempos es horroroso como suena por lo menos de mi punto de vista respetando opiniones y como digo bueno pues ver esto pues me hace pensar que nosotros tenemos mucha la culpa en el campo igual en el campo pues gente que abusa y que si el jaren duro que si no sé qué y que se meten ya por por sitios que no se deberían meter haciendo demasiado ruido y dejando demasiadas marcas pues también posiblemente no están no están desde luego favoreciendo que se nos vea bueno como creo que son la mayoría de los de los de la gente que monta en campo y de la gente aficionada de gente respetuosa gente que sólo quiere darse un paseo por la naturaleza que quiero la naturaleza ponerle puerta al campo me parece una barbaridad y que tenía que haber una manera de que se pudiera alcanzar un equilibrio entre poder utilizar el campo no sólo para pasarse en moto sino para otros miles de usos no y que y que se respetase bueno a los demás al al medio no sin embargo no estamos prohibidos y bueno todo este parrafado este rollo viene a para decir que bueno que es otro de los motivos que me impulsa a electrificar no las motos un poco para ir un paso más allá y que la huella y la molestia pues por mi parte por lo menos sea sea cero ya centrándonos en lo que quería contaros con este episodio que se me está yendo un poco de las manos era el desafío que hay con esta moto no bueno pues el desafío con esta moto inicial yo la idea general que yo pensé bueno pues conozco este motor el qs 138 v3 que le he puesto a la a la a la kxe conozco ya de sus posibilidades un motor que va a tener potencia de sobra con 11 kilovatios casi 14 13 14 caballos de potencia pico que se pueden alcanzar que yo no lo he alcanzado en la kxe por limitaciones de controlador un poquito pero sobre todo de batería una batería de baja calidad o de calidad media no en cuanto que esté mal fabricado que es nueva y tal y las celdas son buenas y tal sino porque no permite la descarga que el controlador y que el motor pueden llegar a solicitar entonces digamos que no está a las máximas especificaciones no es que sea de mala calidad porque mala calidad no es no pero bueno por ejemplo de los 100 amperios que puedo disfrutar allí durante un cierto tiempo espero poder pasar aquí a casi 150 180 y si aquella moto ya le das al gas y se levanta y puede solventar cualquier obstáculo pues aquí además que puedo jugar un poco con el desarrollo porque aquella moto coge todavía casi 80 por hora que yo necesito tanta velocidad aquí de hecho la electric motion escape o cualquiera de ellas en su versión de trial anuncian 70 y pico creo que son kilómetros por hora velocidad punta que creo que es más que suficiente para pues eso para ir trialeando más que suficiente yo pienso no entonces ese motor creo que combina perfectamente reducido tamaño y se puede colocar aquí luego qué pasa que hay que colocar la batería y el controlador bueno por eso habrá que buscarle sitio el chasis de esta beta en principio no ayuda porque como sabéis si no pues lo comento rápidamente pues se lleva el tanque de gasolina es de aluminio y va metido entre las vigas de este chasis y eso es un espacio pues que ahora mismo no nos va a servir para nada ya lo discutiremos en su momento pero que además no puedo retirar o hacerlo compartimento como dice en la KXC porque aquí si lo retira puede haber problemas de estructurales porque forma parte de la del cálculo de flexión y estructural del chasis entonces bueno eso habrá que tenerlo en cuenta en su momento y ver no parece que la opción clara sería como hace también de nuevo y referiré mucho en mis vídeos a esa electric motion escape como moto un poco de referencia sobre la que la que hacer deciros que ahora mismo en tecnología en trial bueno en el campeonato del mundo de trial eléctrico hay varias motos realmente muy interesantes entre ellas por ejemplo el prototipo que hizo gas gas que llevaba que cogieron en la caja de cambios del motor de 300 normal y le pusieron la acoplaron un motor eléctrico por lo tanto utilizamos las marchas en fin fue un desarrollo diferente muy interesante aquella moto una maravilla pero estaba también que yo sepa aparcada en cuanto a temas de producción poder producirla y luego en cuanto tecnología tope pues seguramente en japón como ocurre la mayoría de las veces con yamaha que es la marca que tiene la moto de trial más sofisticada yo creo sin duda ahora mismo en el mundo y pero tampoco lo tienen como como un laboratorio como una moto para enseñar las capacidades de la marca como muchas veces hace yamaha honda sacan modelos que simplemente muestran la capacidad de la marca y su liderazgo tecnológico pero no están pensadas para porque los números no salen por lo que vale la moto construirla producirla el número de ventas que habría ellos dicen no no esto no es viable como producto pero sin embargo lo lanzan no bueno pues aparte de estas motos que menciono la la que si está teniendo un éxito comercial relativo dentro de los del tamaño que tiene la fábrica que es una fábrica pequeñita es esta que digo de electric motion en francia con el modelo este escape con las que tiene de trial también puras y me refería a ella porque lleva de el modelo de trial lleva una batería que encaja digamos aquí donde está en la zona donde estaría el cilindro aproximadamente y la versión escape o la versión excursión lleva una batería que no sólo encaja ahí porque el chasis lo han hecho ya abierto diseñado pensando en moto eléctrica no como éste entonces no sólo encaja esa batería ahí sino que han rellenado toda la parte de abajo del asiento con más batería lo que le da pues una una capacidad de un de rango de autonomía pues bastante bastante amplia aproximadamente pues dicen que de unas 23 horas de la rueda en movimiento ya dependiendo del gas que le das y luego se sale y va acá a fondo por camino te dura media hora la batería en esa moto y pero si vas trialeando descubriendo tal tal un cabellito aquí un cabellito allá un escalón y sigues paseándote tal pues sí que puede estar dos o tres horas en funcionamiento lo cual está muy bien es un poco lo que lo que busco en esta moto entonces bueno pues va a haber ahí varios desafíos y un cambio importante que veo respecto al proyecto KXE es que del acero de la KXE del chasis de la mayoría de piezas que se incorporaron allí vamos a pasar por fin a un material más complicado eso sí de trabajar pero que es el material que me gusta a mí que es el aluminio material de competición por definición por su bajo peso y entonces aquí vamos a trabajar con aluminio porque pienso que la mayoría de las cosas que haga soporte y demás pues serán en aluminio y bueno pues eso le tiene que dar a esta moto también un aspecto de pues eso de intentar mantener la ligereza que más o menos tiene en su versión original no me acuerdo ahora del peso de esta moto pero si por ejemplo la KXE terminó pesando 83 kilos que es muy 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 parecido prácticamente creo a lo que pesa como 80 de motocross es que no tengo las cifras de cabeza pero por ahí andará no y con esta pues espero también que estemos por ahí así que bueno esto es un poco va a ser el desafío mantener un poco la moto puesto que creo que hay que hacer menos reconstrucción porque esto es una moto plenamente funcional que está muy poco rodada muy poco usada que no tiene holguras ni nada esta moto yo la compré de segunda mano estaba nueva cuando la compré y yo la he usado poquísimo o sea que bueno han pasado años y eso es lo único que le ha podido afectar porque el funcionamiento muy poquito la verdad es que la he cogido muy poquito no entonces espero centrarme un poco más pues en cómo colocar motor batería y cómo poner los diferentes componentes esta moto lleva el cambio beta lo lleva un poco al revés de la mayoría de motos lleva la cadena en el lado derecho y la patilla en la izquierda bueno pues habrá que posicionar el motor en este lado y ir viendo todas las posibilidades que iremos discutiendo así que bueno como discusión preliminar pues esta semana es eso he colocado la moto aquí estaba pensando qué es lo que voy a hacer y con ese motor como digo el mismo motor que he utilizado en la KXE con un controlador en caso de utilizar el botón EM150SP2 ahora voy a utilizar el EM200SP2 que le da permite un poquito más de amperaje y en su momento pues cuando decida la batería porque la batería es una cosa que habrá que decidirla cuando sepa dónde la voy a poner porque tengo que saber ahora mismo lo único que es el voltaje será 72 voltios porque obviamente el motor y el controlador trabaja en ese voltaje pero la capacidad y la forma es lo que hay que determinar antes de pensar en pedirla, construirla o la decisión que tome en su momento que no lo sé lo que sí que tengo claro es que será una batería con unas celdas diferentes pues para que permitan extraer todo el potencial de la moto por lo menos ISO Brown que no sea un factor limitante como puede serlo en la KXE que ya digo que es una moto muy reactiva y que ha terminado siendo un tiro porque a la moto le das y levanta ruedas que no pones más y si ya te levantas ruedas te vas para atrás o sea que tiene potencia de sobra con esos 100 amperios que le da pero la batería no es capaz de mantener esa capacidad de descarga durante mucho tiempo entonces quiero que en esta moto la batería no sea un factor limitante y en eso habrá que trabajar en el momento que lleguemos al momento de la batería dónde colocarla y cómo ponerla así que eso es todo por esta semana esa es la idea y bueno como siempre dejadme en los comentarios vuestros pensamientos y qué os parece un poco el concepto y la semana que mire más seguís trabajando empezar a desmontar y ver cosas el primer proceso será quitar como siempre el legado dos tiempos maravilloso que este motor está nuevo este motor comprime y suena perfecto porque lo he usado poquísimo y bueno y a partir de ahí pues ver hasta dónde llegamos gracias y nos vemos pronto